Si es el pesado ese de Gilberto con la cantaleta de la pureza de Terecita. ¡Madame! Buenas tardes, Peter. Madame, ¿por qué no me avisaron de su regreso? Pensé que lo tenías marcado en el calendario, Peter. ¿El calendario? ¿Oye, este es? Ay, Dios mío. Me olvidé de la fecha. No volverá a ocurrir. Es la primera vez que pasa esto. Sí, empadame. ¡Peter! ¡Tú me lo haces una cosa así! Estás perdiendo todas tus facultades. ¿Por qué no nos haces un favor y te jubilas de una vez? Ah, bienvenida, señor Isabela. Peter no se va a ir de la casa por no recogernos del aeropuerto, Isabela. Gracias por su comprensión, Madame. Fue un viaje maravilloso y necesario para toda la familia. Y el joven Nicolás y... ¿Pero qué esperas, Peter? La mucaba está sola con un montón de maletas afuera. Ah, sí, cómo no. Eh, giro. ¡Qué bestia! Ese chino casi me arranca la cabeza. Eh, don Bruno. Hola, mayordomo entrometido. Por más que lo intenté, no me permitieron dejarlo en los Estados Unidos. El humor de Francesquita ha cambiado luego de ese viaje de relax. Si supiera, si te contara. Hemos estado, pero así, así, de la reconciliación definitiva. No seas fanfarrón, Bruno. No vas a negar que hemos tenido un acercamiento. Sigue hablando, si te quedas sin cuarto. ¡Oh, oh, oh, oh! Ladran, Sancho. Señal que avanzamos. Ya la empezó la demencia senida. Es comprensible, Madame. Peter, me subes una copa de coñac. Enseguida. Gracias. ¿Peter? ¿Por qué están todos los muebles cubiertos? Es que estamos en pleno trabajo de remodelación, señora Isabel. ¡Ay, yo quiero ver! ¡Quiero ver rápido! Sí, pero Madame me pidió un coñac. El coñac puede esperar. Y lo que más me gustó fue Disney World. ¡Ay, hola, señor Peter! Me sentía como una princesa de Disney. Porque no se dice Disney, se dice Disney. ¡Sí! ¡Ay, y no sabes! Me propusieron que dan a trabajar vestida de campanita. Pero tampoco se dice campanita. Se dice Tinkerbell. ¿Ah? ¿Qué tal lo dije, señora Isabela? Muy bien, chiquita. Muy bien. Y la señora Francesca me compró un montón de cosas. Hasta me compró los zapatos de acinicienta que son de plástico, pero parecen de cristal. Y Monserratto-san, trayendo algo para giro. En el próximo viaje, de todas maneras, giro. Señora Isabela, el joven Nicolás y Nelly Francesca, ¿dónde están? El coñac puede esperar. Hacen un calor terrible. No voy a hablar. Ay, Tere, estoy indignada. ¿Qué pasó? Me fui al mercado. Ay, los precios te aterraron, pobre. Entre otras cosas. No me lo has dicho para acompañarte. No, no, Tere, gracias, pero precisamente lo que quería era estar un poco sola, tranquila, pensar y entender por qué los maldini se llevaron a mi nieta. Nelly Francesca está con su papá. Ellos saben lo importante que esa niña es para mí, Tere. Yo lo sé, Charo. Pero doña Francesca te dijo para ir a Disney. ¿Y qué querías? ¿Que vaya a divertirme después de lo que le pasó a mi Grace? Charo. Sí, sí. Ya sé, como dice Lucho, cada uno vive su luto como puede. Lo que es yo, no voy a dejar de llorar a mi hija hasta mis últimos días, Tereza. Bueno. Llegaste acá diciendo que estabas indignada. ¿Qué pasó? Ay, por Dios, ya no me quiero ni acordar. Nada, que me fui al mercado y me encontré con un... tipo de lo más grosero, de lo más faltoso. ¿Qué te hizo? No, 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 no me hizo nada, pero me dijo unas cosas. ¿Qué te dijo? ¡Groserías! ¿Por ejemplo? Estaba yo caminando con mi canasta, buscando sencillo a mi monedero, se me cayó una moneda y me agaché a recogerla. ¿Y las bondades? Se puso, pero de lo más acosador, Tereza. Ah, pero yo me puse fuerte. Por supuesto, Charo, porque tú estás fuerte. Tere. Ay, ya, perdón, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Ahí quedó la historia? No me fui, seguí mi camino. Claro, contoneando esas caderas que parecen carreteras. No me contoneo. Por supuesto, está bien. Eh, ¿pero ahí quedó todo? No, claro que no. Cuando regresaba del mercado, ahí estaba. Nuevamente el malaspectoso, acechándote. Más grosero que nunca. Diciéndome cosas tipo wasapear, que ni siquiera entendía. ¿Quería wasapear contigo? Imagínate el descarado. Pero, ¿cómo estaba? Ay, Tere, ni me fijé en eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento yo te dije que iba a hacer una fiesta? Solo era un cóctel, un agape. Claro, te mueres de envidia. Como me van a construir un triples. ¿Y eso? Loca. Charito. Charito, te cuento. Yo estaba ahí medio dormido, medio despierto, pero le vi llegar a doña Francesca con toda su familia, por si acá te digo. Bueno, Peter, yo creo que definitivamente ya no combinas con la decoración de esta casa. Salvo que digamos que eres un mayordomo vintage. Lo que usted diga, señor Isabela, pero volviendo al tema del joven Nicolás... Ay, pero qué cansada estoy. Yo creo que lo mejor que podría hacer en este momento es irme a descansar a mi cuarto. Peter, una consultita. ¿Tú sabes si Miguel Ignacio está saliendo con esa chiquita y cómo le decías tú? La innombrable. La innombrable. Sí. ¿Estás saliendo con ella? No, no. No lo sé. Definitivamente estás perdiendo todas tus facultades. ¡Ah! El coñac de Madan. Hola, señora Char. Qué bueno verte de nuevo. Quiero ver a mi nieta. ¿Qué hace vestida así? ¡Ay, le gusta! Conseguí este vestido tan lindo en una tienda de Disney World. Venía con esto. Ah, es por la bebé. La estás haciendo jugar. Qué linda. ¿Ah, la bebé? No, no, no. Bueno, me muero de ganas de ver a mi nieta. Ah, ¿va a subir? Sí, por supuesto. No la he visto en tantos días que la extraño demasiado. Ay, no, señora Char, espere. ¿Qué pasa, Montserrat? Ah, está dormidita. Ay, perdón, perdón. Qué egoísta que soy. Ni siquiera pensé en eso. Debe estar cansadísima por el viaje. Ay, no te preocupes. Solo le miro la carita y me voy. Sí. Ah, no, ella no está. ¿No está? No está dormida. Ah, bueno, entonces perfecto. Subo a verla. No, señora Chora, espere. ¿Dónde está mi... ...corazoncito? ¿Dónde está mi angelito? ¿Dónde está mi bebita? ¿Dónde está mi nieta, Montserrat? Ay, señora Charu. Ay, no. No, no me digas que ocurrió algo malo. No, 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 no la subieron a una montaña rusa y pasó algo y salió volando o cosas por el estilo. No me lo digas porque hasta soñé con la montaña rusa. No, 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 no. Por favor, por favor, entonces dime, ¿qué pasó? ¿Dónde, dónde perdiste a mi nieta? ¿Qué pasa? No, no, yo no la perdí. Ella está bien. No, 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 no.